Hablando precisamente de este acuerdo comercial México-Estados Unidos que acapara los titulares no solamente en México, sino acá también en la Unión Americana y en Canadá. Así lo dijo en sus letras el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Amigas y amigos de los medios de información del Estado de Guanajuato y del país. Convoqué a esta rueda de prensa para informarles sobre nuestra postura acerca de la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Ya con la inclusión del gobierno de Canadá. Nosotros, para decirlo de manera clara, apoyamos esta renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y apoyamos por tres razones fundamentales. Primero, porque en nuestro carácter de observadores avalamos el que mejoren los salarios de los trabajadores de la industria automotriz. va a ser un proceso, va a ser un proceso, no va a ser de un día para otro, pero está en el tratado establecido que deben de mejorar los salarios de los trabajadores de los trabajadores de la industria automotriz y de la industria de autopartes. Hay mucho desequilibrio entre los salarios de la industria automotriz de Canadá, Estados Unidos y México, un obrero mexicano, un trabajador con la especialidad en la industria automotriz, tiene que ganar hasta 10 veces menos que un trabajador de la industria automotriz en Canadá, y en Estados Unidos. Esta diferencia se va a ir acortando poco a poco y esto va a ayudar a los trabajadores mexicanos. Lo segundo, muy importante, se aceptó nuestra propuesta de reducir al mínimo el capítulo de energía. energéticos. El capítulo de energéticos. Originalmente era un capítulo muy amplio. Se hablaba inclusive de una comunidad energética para América del Norte. esto consideramos no era conveniente para nuestro país. Y ese capítulo se redujo a dos pequeños párrafos. que podría decirles dos pequeños párrafos históricos porque quedó a salvo la soberanía de nuestro país en materia energética. es decir los mexicanos vamos a decidir libremente sobre el uso de nuestros recursos naturales y en especial del petróleo. a ver Toño ponle pausa ponle pausa por favor entonces me está quedando claro o me regreso si participó el equipo de transición en la negociación porque dice Andrés Manuel aceptaron nuestra propuesta para reducir o sea aceptaron nuestra propuesta si hubo mano de Andrés Manuel de Marcelo Ebrard y de el doctor Seade en esta negociación nada más para aclarar porque luego dice Andrés Manuel que nada más fueron vigilantes u observadores no fueron activos participantes en esta renegociación del tratado de libre comercio que dejó como resultado el acuerdo comercial México Estados Unidos Canadá es lo que entiendo o usted está entendiendo otra cosa seguimos Toño y de la industria de lo tercero apoyamos la renegociación del tratado y esto es muy importante también porque apostamos a la certidumbre en las inversiones de mediado y largo plazo al aprobarse este acuerdo general se dan garantías a inversionistas se evitan riesgos desconfianzas y se promueven los equilibrios macroeconómicos que permitan mayor inversión y más empleos en nuestro país es un acuerdo que da confianza a los inversionistas un acuerdo de mediado de largo plazo desde luego tengo que reconocer el papel destacado en esta negociación del presidente Enrique Peña Nieto el papel también destacado visionario tolerante del presidente de Estados Unidos Donald Trump y el papel también del primer ministro Trudeau que con mucho oficio insistió en el diálogo hasta lograr que las tres partes continúen en este acuerdo general se habló mucho del acuerdo bilateral y al final por los buenos oficios del primer ministro Trudeau se logró este acuerdo trilateral esto es lo que yo quería informar al pueblo de México a través de ustedes desde luego falta todavía la aprobación del congreso de nuestro país y de congreso de Estados Unidos y en el mismo caso de Canadá pero por lo que a nosotros corresponde estamos de acuerdo con la negociación que se llevó a cabo hemos estado muy pendientes no hablamos mucho sobre este asunto porque se presentaron momentos de tensión dedicados al final que se acercaron nuestras propuestas y debo de reconocer insisto que el presidente de Estados Unidos Donald Trump tuvo una actitud abierta tolerante y se logró este acuerdo que considero es benéfico para los tres pueblos las tres naciones los tres gobiernos son las palabras de Andrés Manuel López Obrador el presidente electo de México hablando de este acuerdo y la verdad me molesta que haya personas como Rafael Navarro Mora que dice este señor todavía no gobierna y ya participa Vicente para de mamar si que no están escuchando que él dice que aceptaron sus propuestas las propuestas de su equipo del equipo de transición claro que está participando claro que de alguna manera ya está moviendo hilos Andrés Manuel López Obrador y si bien es cierto no le podemos reclamar por las cosas que están ocurriendo en México todavía hasta que asuma la presidencia en este caso él admite que aceptaron sus propuestas en la mesa de negociaciones así que paren de mamar ustedes